el privilegio saludarles a todos los que nos escuchan por este medio mi nombre es el villator ochoa estamos aquí en la ciudad de cartes missouri muy cerca de springfield estamos acá ubicados nosotros tenemos el regimos el ministerio ministerios del jordán y estamos haciéndole una invitación a todos los que tengan la posibilidad de asistir a clf que se llevará a cabo en la ciudad de new york hay cosas que nosotros necesitamos aprender y yo creo que esta es una magnífica oportunidad para poder ir a este evento y poder ser edificado porque hablar acerca de ser edificado tenemos que tomar en cuenta de que fuimos llamados a este glorioso ministerio que nosotros necesitamos llenarnos necesitamos nutrirnos porque solamente así también podemos dar de lo que tenemos nadie puede dar de lo que no tiene y entonces si necesitamos ir y ser edificados en este evento hablando acerca de un tema por ser específico porque hay ministros y ministerios que se dedican a predicar en sus iglesias acerca de lo que la gente quiere escuchar no solamente la gente que tienen dentro de la iglesia sino fuera de las mismas predican lo que a ellos les gusta y no lo que el señor realmente desea hablarle la razón es muy sencilla yo creo que es más fácil poder quedar bien con la gente que poderles hablar de la palabra pero recuerden mis amados ministros de que nosotros no estamos para quedarle bien a la gente sino cumplir nuestro ministerio como el apóstol paulo le dijo a tu a timoteo cumple tu ministerio y tenemos que cumplir nuestro ministerio mientras estemos aquí en la tierra y es muy hermoso el poder ser de bendición no solamente al señor porque confió este ministerio en nuestras manos sino poder ser de bendición también para aquellos que han confiado en nuestro ministerio que van a la iglesia a escuchar una palabra pero no una palabra nuestra sino una palabra del señor por lo tanto les insto a que sigamos adelante prediquemos la palabra el señor está a las puertas y necesitamos edificar aquellos que asisten a nuestras congregaciones y por último quiero hacer una invitación a todos los ministros a ir al clf a new york yo creo que va a ser maravilloso y quiero pedir en este momento a nuestro señor que él les facilite les bendiga en todo aspecto el que ustedes puedan animarse a ir porque realmente este no no están cobrando los hermanos sino lo único que están haciendo con este evento es sufragar los gastos más importantes por lo tanto los invitamos y vamos a pedir al dios todopoderoso que sea de bendición este evento y les facilite a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan el poder asistir padre te damos gracias en el nombre de jesús señor te doy gracias por todos aquellos que nos escuchan por todos aquellos que nos ven a través de esta aplicación que tú les facilite señor el privilegio de poder asistir a clf este año señor muchas gracias ponemos este evento en tus manos desde ya y declaramos victoria por jesús gracias